Fiesta Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes para mi La guerra y la mentira No parecen terminar Lo siento es que de pronto Sin saber como ni cuando Donaron las guitarras y entonando una canción Millones de latinos Con un solo corazón Fiesta En América 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 En América En América Ven a bailar Ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirá Nos unirá nuestras palabras al cantar Oye amigo Ven a bailar conmigo El destino Nos abrirá camino El destino No bñe聲 No lo evaux No lo podemos evitar No lo podemos evitar ¡La la la la! Da la la since ¡Fiesta! En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América ¡Gracias!